Estamos en la campaña médica ayudando a esta población, como pueden ver, esta es la población de Santa Rosa, que es más allá de Curamorio. Ahora estamos en el kilómetro 15 después del peaje de Chiclayo. Acá los han reubicado. Esta población necesita no solamente alimentación, sino también necesita medicina y atención. Acá estamos con el comédico y aquí está la carta. Estas son las camionetas con las que hemos venido. Y acá estamos... Ahorita van a hacer el triaje, van a llamar a todos los niños y las mesas de atención. Son cinco médicos. Acá vemos la zona de atención. Son cinco médicos.